Bendito sea el mundial con que soñamos Bendito cada nombre que ha sido designado Benditos los pibes que siempre sacamos El peso de la historia, el respeto ganado Malditos sean los recuerdos dolorosos Maldita la impotencia y la injusticia que vivimos El volvernos a casa, cada uno por su lado La final es un jugada, el quedar en el camino Bendita la anestesia general a los dolores Las tristezas que curamos con abrazos Las gargantas que se rompen por los goles El sentirnos los mejores por un rato Malditos los sorteos y los grupos de la muerte Los controles sin azar que signaron nuestra suerte Malditos los mezquinos que juegan sin poesía Los que pegan, los que envidian, los que rompen y lastiman Bendito sea el orgullo con que entramos a la cancha El potreo y la pelota no se manchan La TV que repite la gambeta Inflar las redes de los ojos, inflar el pecho de los muestros Merecer la camiseta Los turistas, los cronistas, los sponsors, los amigos El himno y las mujeres siguiendo los partidos Bendita la cábalas que dan resultado Las risas y el llanto que guardaremos tanto Y bendito ese momento que nos regala el fútbol De poder cambiar nuestro destino Y sentir otra vez Y frente al mundo Lo glorioso Lo grosso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!